Let's go El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor No ha borrado las huellas de tu amor No ha borrado las huellas de tu amor